El teatro es una de las artes escénicas más importantes de nuestro país. A su larga tradición y a su generosa cartelera, hay que sumarle su importancia económica. Para entender cómo actúan sus protagonistas, en producción nacional vamos a conocer dos ejemplos de gestión privada del teatro. Yo estoy muy bien, gracias Satio. Se le nota señora, se le nota. ¿Sabes aquella silla que te quedan más cerca? ¿Aquella allá? Sí. No, 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 no. ¡Aquella! Los responsables del teatro del notariado sostienen que llevan adelante la gestión de la sala como una empresa. ¿Qué fue lo que lo llevó a invertir justamente en una sala de teatro? En realidad siempre a mí me interesó la actividad cultural y en especial el teatro. De hecho, desde el año 2000 que le hago las producciones a Nacho Gardoso. Y bueno, surgió la posibilidad del teatro del notariado. Y bueno, dijimos con Isaac, que es mi tío, dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, empecemos. Fue un desafío muy grande porque esta sala estaba bastante olvidada. O sea, estaba como desaparecida del circuito teatral. Y bueno, ese fue el desafío. Llevar a la sala del notariado a que fuera como en sus comienzos, que era una sala top en el notariado. Señores, buenas tardes. ¡Puta! Disculpen, pero tuve una llamada más larga de lo habitual. Perdóneme, señorita. ¿Usted es el doctor Cooper? No, no, yo sí, voy a ayudar. Bien, señorita. Yo llegué después de estas señores de todos los caballeros, pero ellos muy amablemente me van a dejar pasar a mí primero porque es muy probable que yo haya salido de mi casa dejando las llaves de casa abiertas. Lo más seguro que se ha dejado abiertas la canilla del agua. Muy bien. Disculpe, señor. Calibán Usina Teatro es un grupo independiente que comenzó a funcionar en 1999. Ellos se definen como una usina de creación conformada por un grupo de artistas a los que les gusta investigar y experimentar en artes escénicas. En ese marco, sus espectáculos suelen desarrollarse en escenarios no convencionales, como por ejemplo, en este caso, en un restaurante de la Ciudad Vieja. Hacen teatro por amor al arte. Los integrantes de Calibán Usina Teatro sostienen que el dinero que consiguen lo utilizan para reinvertirlo en su propio emprendimiento. Si el objetivo no es económico, ¿cuál es el objetivo? ¿Tener la posibilidad de realizarse como creadores? Bien, nosotros lo que hacemos es un teatro, un arte en realidad, porque es un equipo multidisciplinario, y lo que hacemos es investigar, investigar distintas formas de generar un hecho artístico, distintas formas de relacionarnos con los espectadores, con el público, y ese es el objetivo principal. Lo que ingresa lo invertimos en esa experimentación, que obviamente nos lleva mucho tiempo, mucho trabajo, y bueno, ese es nuestro objetivo y eso es lo que nos produce placer. Contanos un poco sobre esta obra, porque es más que teatro, tienen proyecciones, tienen bailarines, es toda una puesta en escena, digamos. Sí, nosotros venimos trabajando desde hace mucho sobre la imagen, la imagen visual y sonora. Nuestro teatro, no sé cómo clasificarlo, está en el límite entre el teatro, la danza, el teatro de imágenes. Trabajamos con músicos, trabajamos con bailarines, con actores, y en los estrafalarios de Hernández, bueno, es el mundo, levantar el mundo de Félix Berto, su obra, su vida, hay cosas mezcladas. Y una de las cosas a que apostamos es que no hay un cuento que se cuente, sino que aparecen distintas situaciones, distintas cosas que se van entremezclando. ¿Son como sueños? Son como sueños, es muy onírico, son como recuerdos. Félix Berto es muy importante el tema del recuerdo. Y bueno, y eso el espectador, exigimos del espectador, de alguna manera una participación, en él hacer su propia historia con lo que ve. La noche que di mi primer concierto, me pareció que en el mundo había aparecido un nuevo artista. ¿Y de arriba, este? Había esperado otras consecuencias. ¿Pasa algo? No, nada, es por los microbios, ¿es el baño? Aquel pasillo, 13 metros 15. Gracias. ¡Anda a cagar! El Teatro del Notariado es un teatro de 278 butacas y una larga tradición en Montevideo. En 2009, Alejandra Mezlovit y su tío Isaac se hicieron cargo de su gestión con el desafío de llevarlo adelante como a una empresa. El teatro apuesta a las comedias y para eso acerca a distintos directores, los más indicados para llevar adelante este tipo de obras. ¡No, no, 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 no! La programación de las salas es una herramienta de gestión muy importante. ¿Ustedes cómo deciden las obras que se van a representar? En realidad nosotros nos marcamos un objetivo y que es el hacer reír. O sea, si tú miras nuestra cartelera desde que empezamos hasta hoy, hemos tenido algunas obras que no han sido comedia 100%, pero bueno, nos enfocamos a la comedia. Bueno, sí, me llamo Lili. Liliana. Y algo me pasa en la cabeza que me obliga a repetirlo todo dos veces. ¿En serio? ¿Y te pasa mucho? Todo el tiempo. Todo el tiempo. El teatro hace exactamente cuatro años quería que el teatro tuviera una programación permanente y quería que los miércoles y los jueves, días poco comunes para el público, hubiera una obra fuerte, una obra contundente que justamente atrajera al público. En todas las capitales del mundo se está dando Tok Tok. Tok Tok es un autor francés, se ha traducido a muchísimos idiomas y ya se había comprobado su éxito en muchas capitales. Y bueno, aquí en Montevideo está pasando exactamente lo mismo. Esta es la cuarta temporada de Tok Tok y nos ha demostrado esa elección y ese olfato de parte de la gerencia del teatro quienes fueron quienes decidieron hacer esta obra, ha demostrado que el olfato fue bueno. Sergio, cuando tienen que decidir, por ejemplo, qué obras van a hacer, ¿cómo toman las decisiones? El tema es que las obras se generan en ese proceso de experimentación. O sea, siempre hay una idea de sobre qué se va a trabajar, sobre un tema o sobre un autor y a eso se le van sumando otros elementos, generadores y procesadores de ideas. Pero no es un grupo que trabaje sobre un texto ya escrito. Es una dramaturgia que no tiene que ver con lo textual en cuanto a palabra. La palabra es un elemento que está en igualdad de importancia con las imágenes, con el sonido, con el vestuario, la luz, el movimiento. Ustedes dicen que trabajan de una manera muy colaborativa. Sí. ¿Cómo es? Y eso es, por ejemplo, en el caso del vestuario, es que yo parezco como diseñador, o sea, pero hay partes del vestuario que nunca podés decir, ah, es 100% salió de un dibujo. O sea, hubo un dibujo que en realidad se fue generando en los ensayos por cosas del uso de una determinada prenda por una actriz, por ejemplo, y después otra que aportó y entonces todo se va amalgamando. Pero en ese sentido colaborativo, que es diferente de colectivo.